Hola muy buenas Hola casas y bienvenidos otra vez más al canal de Daniel & Joyce Bueno, 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 bueno Os preguntaréis de que va este vídeo Lo habéis acertado, en el título pone novedades así que va de novedades ¿Y qué novedades hay? Pues que voy a hacer cada miércoles un nuevo vídeo Y será publicado a las 5 de la tarde Miércoles, 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 17 horas Una hora menos en Canarias Otra novedad es que ya he estructurado mejor mi web Y le he hecho pues un banner arriba, le he hecho algunos logos Como por ejemplo Nemesis Studios que es el estudio donde hago grabaciones Y ya he grabado a 4 personas, 2 temas Que lo podéis ver en el apartado de Nemesis Studios Bueno, ya que estoy, voy a hablar, hablar Bueno, ya que estoy, voy a hablar de troleadas del ordenador Estaba editando tranquilamente mi base de rap de la nueva canción que voy a hacer Y a la hora de exportar, pues se encalla y no me deja Porque sí, porque le sale de los coj**es Y eso toca mucho la moral Entonces, ¿cuál era el fallo? ¿Sabéis las canciones que van como... Vale, pues le he quitado ese efecto y ha funcionado Bien, bravo, ordenador También recuerdo una vez que tuve que imprimir una hoja Voy a verlo De hecho, os lo puedo enseñar porque era para un trabajo que tengo aquí Ya veréis ¿Qué es el trabajo? Pues... Conducción a pie, senderismo y esas cosas Vale, pues aquí está la troleada del ordenador ¿Veis esta raya negra? ¿La veis? Pues no había manera de quitarla Metía espacios, seguía la raya Copiaba y pegaba en otra página, seguía la raya Borraba un poco de texto, seguía la raya Yo sí que estaba rayado Pero bueno, que es dato sin importancia, así que a la mierda Vale, siguiente cosa He decidido centrarme Oh, se va a centrar Pues sí, he decidido centrarme porque no se puede hacer de todo Me está llamando mi madre seguramente para comer Así que voy a decirle Ahora voy ¿Qué? Vale, ahora voy Lo que decía He reducido las secciones porque había tantas de tantas cosas Y no subía material en ninguna Que al final he dicho Pues sabes qué, que las junto todas Y ya está Entonces hay la sección de tutoriales Donde colgaré tutoriales Tanto de break como de piano Y la de estás muerto aburrimiento Estaba pensando en juntarla Pero no la voy a juntar Porque es como más especial Es diferente, ¿vale? No son tutoriales serios Son tutoriales de curiosidades Que a mí me gustan Y por eso voy a hacer una sección aparte ¡Wow, vaya tostón! Vamos a animar esto con un poco de música ¡Basta! Esto es un cazo Realmente la melodica me la compré por esto Voy a comprar esto Y me acabé comprando aquello Y eso está guay Está guay ¡Wow! ¡Wuaha! A la mierda también A lo que iba Voy por las ramas y nunca acabo las cosas que digo Espérate que no salga para el vídeo Y me cago en todo ¡La batería se está acabando! ¡Qué bien! También decir que ahora me voy a poner a tuitear más Así que si me seguís en Twitter Que lo pondré por aquí Pues os enteraréis de las cosas que voy haciendo Ya que subiré vídeos cada miércoles Entonces el resto de cosas que quieres diciendo Entre medio pues las diré por Twitter Porque para eso está También podéis seguirme en Facebook En Google Plus Y en mi web Y en YouTube Y donde os dé la gana seguirme Ah, y me he instalado el Camtasia Studio Odio que para el que no lo sepa Pues es un programa para grabar el ordenador en la pantalla La verdad es que los videojuegos me gustan desde siempre Y tengo muchos videojuegos que he jugado durante mi infancia Y nuevos y cosas así Y me encanta jugarlo Y creo que voy a hacer algún gameplay Cuando arregle una cosa del Camtasia Que no sé por qué se me escucha, ¿eh? Con el micro ¡Oh, odio las troleadas del ordenador! Que te tienes que mirar 3.000 tutoriales Buscar en 3.000 foros Y hacer 1.000 cosas para que te funcione un programa Aunque la satisfacción que te da cuando ya funciona Es guau Sí, ya me va este programa Ah, y se me olvidaba También creo que voy a hacer tutoriales de Beatmakers Que le llamaré Make a Beat otra sección Es que no paro de hacer secciones porque Esto al centrarme me está costando, la verdad Es que cuando te gusta todo Es como muy cruel Que solo tengas que hacer una cosa Es complicado esto Ahora también me trolea la cámara Y se para automáticamente Porque le sale de los coj*** Así que tengo que volver a repetir Lo de antes Si queréis seguidme, dale al me gusta No, me cago en... No es así, no es así Si os ha gustado, dale al me gusta Si queréis seguidme, dale al suscribirse Está en el otro lado Siempre me equivoco de lado Y también poned los favoritos Que eso me ayuda mucho Mucho Me ayuda mucho porque cuanto más gente lo vea Más me motiva Entonces más vídeos guays hago Y más divertido es No sé si ha salido antes lo de que Me ha vuelto a llamar mi madre para ir a comer Ha quedado gracioso Y si no se ha grabado Me voy a cagar en todo Y creo que no se ha grabado Pues eso, que nos vemos cada miércoles A partir de ya ¡Nos vemos!